La Bicicleta Tengo 32 Y fui a Soriana Compré las manzanas Y un refresco Y ahí no me dejaron Llegar a las cajas Todos los días compraba manzanas Una vez para mi novia Y una para mí Y el refresco era para mí Si me estaban culpando Porque me las estaba robando Y yo iba a pagarlas Y ya no me dejaron pagarlas Pues el hecho es que traía su dinero Y todo para pagar Y Eric cotidianamente Va a Soriana a comprar fruta Normalmente le gustan las manzanas En ocasiones duraznos Cosas así Pero pues era un cliente Diario con Soriana Todos los días Todos los días Ya por la puerta me sacan Y así Ya llegaron los policías Y todo Me esposaron También me tiraron al piso Y ya Estaba ahí en el piso Ya llegaron los de la patrulla Y ya Me ponen las esposas Y ya Bien apretada El policía Marcelo Que me culpó Que yo me la robé Y todo Me lastimaron de brazo Y todo Y ya Yo le dije Suéltame Porque me estás lastimando Mucho el brazo Y ya No No le hicieron caso Lo meten De cabeza al carrito Y este Le tuercen las manos Le pegan Lo patean para encarlo Lo esposan Como un delincuente ¿No? Sí No para tanto Yo le dije al policía Y me dijo que sí Le hablé a mi abuela Y le hablé a mi tío Ya no pudieron llegar a la tienda Y ya Llegué a la delegación Ahí estaba toda mi familia Nadie se acercó A decirme ¿Qué pasaba? Me pasaron A A otra parte Y ya no No más Ya no me pasaron A otra persona No me hicieron Firmar Firmar Papeles Y no sabía Que estaba firmando Sí Firma Pon tu nombre Y ya Ya pasa Me dicen Que me voy a quedar Un rato Allí Ya me quedé Un rato Ya me pasaron Ya el otro rato Ya me trasladan Allá Será A ese lugar El de seguridad privada Dice que lo único Que le encuentra A Eric Es su credencial De la escuela Donde él Donde él asiste Del Instituto Gerber Pero jamás se refiere A que le encuentra Los productos Que ellos dicen Ellos Acusan A una persona De que se robó Unas manzanas Que después Según los agrede Cuando él es el que Tenía las lesiones Él tenía El brazo Lastimado Y tenía moretones Que están certificados Ahí por Por Joco Que es un El hospital Donde los mandan A revisar Y todo Cuando llegué Pues sí me pusieron A hacer cosas A hacer viles del agua Y la comida Y todo A los demás Y a lavar las charolas Y todo Y ya cuando Ya no me tocó Le tocaba a otro A mucha gente Todos encerrados Pues ya cuando me arraparon Ya me dieron Mi uniforme Y ya todo Ya le pedí A alguien allí En la mañana Que se me prestaba Para hablar por teléfono Ya le hablé A mi abuela Y después le hablé A la mujer De mi novia Me pedían Cosas y cosas Como cigarros O comida Y yo No tengo Pero ahorita Siempre me molestaban Ya con otro compañero Le decía No te van a dar Jamás robó Jamás hizo ningún daño A Soriana Pero Soriana Sí le provocó Un daño a él Entonces en primera A mí lo que me gustaría Es que Soriana Tenga el valor De Darle una discusión Culpa pública Y reconocer que Eric No robó Que presente a sus policías A sus de seguridad Privada Y que digan la verdad De los hechos O sea que no sean Y que presente sus videos Él ya lo sabe Ellos ya lo vieron Eso ya se dio en cuenta Que ellos actuaron Alevosamente Yo pensaba Si así se iba a arreglar Todo Y iba como Para salir No me robé eso Que están mal Que hicieron eso Conmigo Que no lo tienen Que hacer otra vez Es como un temor Que ya no quiero Saber de ese lugar Que son malos Que no saben Hacer su trabajo Bien Que son corruptos Porque Pues Pisaron mis derechos Y hay que regresar A la escuela Pues hacer otra vez Lo que estaba haciendo Antes Ir a la escuela Pues Trabajar con mi tío Platico con mi novia Pido muchas veces Al Soriano Pues ahora Ya estoy yendo A otra tienda Yo no me robé nada Porque yo no me robé Las cosas Iba a pagar eso Soia Trabajar con Edition Y Okay Sit Trabajar con D staff Trabajar con问